hola chicas cómo están espero y se encuentren muy bien bienvenidas una vez más a su canal sirena mía crochet el día de hoy vamos a realizar pantuflas de abejita este diseño es unisex puede ser para niña o para niño es en una talla de 0 a 3 meses como siempre les he comentado buscamos la manera más fácil más sencilla de realizarlo si eres nueva o nuevo te invito a suscribirte a regalarnos un like y activar la campanita para que les notifiquen cada vez que subamos vídeos nuevos vamos a iniciar y que tengan un excelente día chicas con toda la actitud vamos a iniciar vamos a necesitar hilo blanco de un milímetro de grosor este hilo lo vamos a ocupar para realizar las alitas el color amarillo y el color negro es de 2 milímetros de grosor lo vamos a tejer con una aguja número 4 nuestras tijeras vamos a necesitar nuestra aguja lanera tomamos el hilo amarillo vamos a hacer una aguja número 4 vamos a realizar 6 cadenitas tengo 1 2 3 4 5 6 en la segunda cadenita vamos a realizar medio punto alto Tengo el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, cinco, seis. En la número seis vamos a realizar cuatro medios puntos. Para que tengamos un total de cinco. Ok, yo aquí ya tengo los cinco medios puntos. Y vamos a continuar con cinco medios puntos. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco. Y en la número seis realizamos cuatro medios puntos altos. Ok, tengo uno, dos, tres, y el cuarto. Cerramos nuestra vuelta. Realizamos una cadenita. Y vamos a continuar con cuatro medios puntos altos. Tengo tres, cuatro, cinco. Cinco medios puntos altos. Continuamos con cuatro aumentos de medio punto alto. Tengo el primero. El segundo. El tercero. Y vamos a continuar con cinco medios puntos altos. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Y repetimos lo que hicimos del lado anterior. Vamos a realizar cuatro aumentos de medios puntos altos. Tengo uno, dos, tres, cuatro. Cerramos nuestra vuelta. Ya terminamos la segunda vuelta. Vamos a iniciar la tercera vuelta. Realizamos una cadenita. Realizo un medio punto alto. Voy a marcar donde iniciamos. Tengo el primero, el segundo. En esa tercera vuelta no vamos a realizar ningún aumento. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, 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 dieciocho. Veinticinueve, 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 veinticin 6 medios puntos altos cerramos voy a realizar una cadenita y voy a iniciar mi vuelta número 4 en la vuelta número 4 nos debe de quedar 26 medios puntos altos lo que viene siendo la vuelta estoy 1 2 3 en la cuarta vuelta la quinta y la sexta nos va a quedar un total de 26 medios puntos altos vamos a marcar nuestro inicio de nuestra cuarta vuelta una vez que termine su vuelta número 6 cortamos el hilo amarillo ahora vamos a tomar el hilo color negro lo vamos a pasar y vamos a realizar la vuelta número 7 con el hilo color negro vamos a realizar igual medios puntos altos en total les debe de quedar 26 recuerden que van tejiendo y van escondiendo el hilo negro y el hilo amarillo lo van escondiendo para que esto no nos vaya a quedar suelto y se vea mal finalizamos la vuelta número 7 vamos a proceder a cortar nuestro hilo como les comenté chicas este aquí ya escondemos escondimos nuestro hilo los sobrantes lo cortamos vamos por la vuelta número 8 en color amarillo antes de eso vamos a tomar a la mitad lo vamos a dividir vamos a calcularle chicas y vamos a tomar 4 aquí tenemos la mitad ok lo que vamos a hacer ahí está así justamente está a la mitad voy a tomar 1 2 3 4 voy a colocar mi marcador del lado izquierdo contamos 1 2 3 4 y vamos a colocar nuestro marcador ok si se dan cuenta tenemos un total de 9 espacios ya pueden retirar el marcador del medio vamos a colocar nuestra aguja en el siguiente espacio de nuestro marcador vamos a colocar el hilo color amarillo lo colocamos lo colocamos hacemos un medio punto alto y vamos a continuar con medios puntos altos tengo una 2 2 3 4 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 14 14 15 16 17 ok a mí me dio un total de 17 donde están nuestros marcadores no vamos a realizar ningún punto no vamos a realizar nada en la vuelta número 9 realizamos una cadenita y vamos a girar nuestro tejido vamos a regresar y vamos a realizar y vamos a realizar las mismas cadenitas que hicimos en nuestra vuelta anterior los mismos los mismos medios puntos altos la vuelta número 8 y 9 lo realizamos con el hilo color amarillo la número 10 lo vamos a realizar con el hilo color negro igual nos debe de dar un total de 17 medios puntos altos ya finalizamos la vuelta número 10 para la vuelta número 11 regresamos regresamos del otro lado y vamos a tomar nuestro hilo color amarillo y vamos a realizar medios puntos altos este hilo que dejamos aquí no se preocupen este hilo lo vamos a tomar para las próximas vueltas si se dan cuenta la secuencia que estamos llevando es dos vueltas en hilo amarillo y una vuelta en hilo negro estamos por finalizar la vuelta número 12 para la vuelta número 13 vamos a tomar el hilo color negro y realizamos los 17 medios puntos altos es muy importante que en cada vuelta les quede los 17 medios puntos altos ok yo aquí ya llevo 13 voy a tomar el hilo color amarillo de hecho ya el hilo color negro lo podemos cortar y ahora vamos a tomar el hilo color amarillo y ahora vamos a tomar el hilo color amarillo realizamos una cadenita le hago así para esconder el hilo color negro miren así les debe de ir quedando como les comenté este yo realicé 14 vueltas voy a realizar una más que sería la número 15 en color amarillo para que me pueda quedar a una medida de 9 centímetros si ustedes desean hacerlo más pequeño simplemente en la vuelta del color negro lo van a unir para que les quede más chiquito su zapatito o sus pantuflas ok vamos a realizar la última vuelta vamos a realizar la número 15 aquí ya finalicé la vuelta número 15 como pueden ver chicas aquí yo ya llego a la medida que necesito ok ahora vamos a retirarlo vamos a retirar nuestros marcadores vamos a tomar las dos puntas lo vamos a unir y vamos a coserlo o puede tomar su aguja lanera o su misma aguja en este caso yo voy a tomar mi aguja y voy a tomar solamente una hebra mi segunda hebra y me deben de quedar en la aguja 3 voy a pasar mi hilo le hago una cadenita tengo el primero voy a realizar un total de 7 8 tengo 1 2 3 4 5 6 7 chicas solamente voy a realizar 7 le doy una cadenita para finalizar vamos a cortar nuestro hilo este hilo lo vamos a ir escondiendo y cortamos ya que lo costuramos le vamos a dar la vuelta y esto es lo que forma la parte de atrás de nuestras pantuflas ok ok ahora vamos a tomar nuestro hilo color amarillo yo lo voy a colocar donde ustedes gusten para iniciar la vuelta de medios puntos ok vamos a tomar el hilo color amarillo lo vamos a pasar realizamos una cadenita realizamos otro medio punto en el de color negro como solamente hicimos una vuelta vamos a realizar solamente un medio punto voy a colocar mi marcador donde iniciamos para que no se me pierda el punto de esta forma lo vamos a ir realizando por todo alrededor de las pantuflas para darle un acabado muy bonito no les puedo decir exactamente cuantas cuantos medios puntos llevamos alrededor lo que si les puedo comentar es que deben de realizar un medio punto por cada vuelta si aquí tengo el hilo color negro le voy a hacer uno porque solamente una vuelta en color negro hice si aquí tengo el color amarillo hicimos dos vueltas voy a tomar un medio punto voy a tomar un medio punto y realizo el otro medio punto corresponde el color negro realizo solamente un medio punto en el siguiente realizo uno y dos vamos a retirar el marcador cerramos la vuelta vamos a cortar nuestro hilo pasamos el hilo completo este hilo ya es el último hay que esconderlo es como ustedes prefieran como ustedes gusten como ustedes sepan esconderlo ok ok así lo vamos pasando perdiendo entre todo nuestro tejido y luego ya lo cortamos ahora lo más divertido chicas vamos a realizar las alitas ahora bien vamos a realizar lo que viene siendo nuestras alitas vamos a tomar el hilo color blanco vamos a realizar un anillo mágico adentro del anillo mágico vamos a realizar ocho medios puntos ocho medios puntos altos tengo el primero el segundo el tercero el cuarto quinto sexto séptimo y el último que sería el número ocho cerramos nuestra vuelta realizo una cadenita y voy a volver a realizar ocho medios puntos altos tengo el primero voy a tomar mi marcador tengo ocho voy a retirar el marcador cerramos nuestra vuelta voy a realizar un medio punto un segundo medio punto ok realizo una cadenita voy a girar el tejido y voy a volver a realizar un medio punto un segundo medio punto realizo una cadenita y vamos a cortar si se dan cuenta queda como que la alita no queda extendida completamente se hace como que se dobla ese es el efecto que nosotros queremos darle y vamos a pasar el hilo de estas alitas vamos a realizar dos ya que cada pantufla lleva dos entonces realizamos un total de cuatro dos por zapatito o dos por pantufla cortamos el sobrante de hilo vamos a realizar ahora la antenita son estas tomamos hilo realizamos ocho cadenitas tengo una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho contamos en la número cuatro tengo una dos tres y cuatro un medio punto un segundo medio punto en la cadenita siguiente un tercer medio punto cuatro y cinco medios puntos entonces para formar nuestra antenita vamos a cortar el hilo vamos a hacer un pequeño nudo un segundo nudo y vamos a cortar de estas vamos a realizar dos que son los que vamos a colocar aquí ok nos falta solamente la la colita de nuestra abeja vamos a tomar el hilo color negro realizamos de la misma forma seis medios puntos cerramos el anillo mágico y realizamos una dos repito dos tres cuatro cuatro cinco seis cerramos nuestra vuelta y voy a volver a realizar otros seis medios puntos cerramos nuestra vuelta cortamos el hilo vamos a pasar nuestra aguja justamente a la mitad para jalar el hilo donde iniciamos ok ahora simplemente realizamos un nudo un segundo nudo un segundo nudo vamos a cortar el hilo y esto sería lo que vamos a colocar en la parte de atrás vamos a proceder a colocarle sus alitas sus antenitas vamos a tomarlo lo pueden coser o si gustan le pueden poner un poquito de silicón a los lados a los lados en la vuelta del color negro igual nos tiene que quedar igual que nuestro otro que nuestro otro este nuestra otra pantufla ya las colocamos oprimimos un poquitito un ratito esto es lo que me gusta de las alitas chicas que toman el efecto como si estuvieran volando ok ahora tomamos sus antenitas igual le ponemos un poquito de silico si se dan cuenta lo estoy colocando en la primera vuelta del hilo negro la segunda en la tercera en la segunda vuelta perdón en la segunda vuelta lo estoy colocando o si gustan cuentan 1 2 3 4 5 en la vuelta número 5 lo estoy colocando de todas formas si ustedes antes de colocarlo ustedes este verifiquen donde les gusta donde les parece mejor ya es criterio de cada una chicas para que se vean preciosas sus pantuflas aquí ya solamente nos falta nuestros ojitos vamos a tomar la parte de atrás que le vamos a colocar igual un poquito de silicón y aquí lo vamos a tomar así justamente oprimimos un poquito si gustan coserlo igual con una aguja con un hilo puede ser amarillo o color negro lo pueden coser para realizar los ojitos yo voy yo conté 1 2 3 y justamente aquí voy a sacar la aguja pero lo voy a hacer en la parte de atrás calculamos tercer vuelta 1 2 3 a la altura de los ojitos se dan cuenta y en la tercera vuelta de aquí 1 2 3 voy a pasar la aguja con doble hilo y voy a dejar una vuelta de espacio no lo no lo jalen mucho para que no se les quede muy marcados sus ojitos de aquí yo voy a dejar 1 2 3 espacios ok tienen que ver que les quede alineado sus ojitos ahí está chicas no lo jalen mucho para que no les quede muy marcado lo voy a voltear muy despacio y con mucho cuidado para poder realizar un pequeño nudo cortamos nuestro hilo sobrante vamos a darle la vuelta muy bien chicas pues eso ha sido todo espero y les haya gustado este paso a paso que no se les haya hecho nada complicado al contrario como siempre les he dicho buscamos la manera más fácil más sencilla de poderles explicar cómo realizarlos si gustan dejarme sus comentarios de qué les pareció de qué les gustaría el próximo paso a paso nos vemos en el próximo tutorial recuerden que cada semana realizamos nuevos videos que tengan un excelente día chicas y nos vemos en el próximo tutorial vamos a ver vamos a ver vamos a ver